¡Que viva la juventud de Venezuela por siempre! ¡Que viva los jóvenes del mundo! Quiero en nombre de nuestro presidente, joven trabajador, Nicolás Maduro, dar un fuerte abrazo a todos ustedes, a todas ustedes, también a nuestros invitados internacionales que han venido a participar por América Latina, el Caribe, en el modelo de países no alineados. Es tener conciencia de lo que significa este movimiento para el mundo, tener voces no sujetas a ningún tipo de imposición, de extorsión, de manipulación, de presión, por parte del norte, arrogante, sino el mundo libre. Aquí en los no alineados está el mundo libre, justamente de nuestra humanidad. Así que es muy importante y felicitamos a quienes han participado en este modelo de nuestra América Latina y el Caribe y saludamos desde acá a todos los países que integran el movimiento de países no alineados. Quise traer algunos puntos para la reflexión de lo que viven los jóvenes en el mundo. Hoy, Día Internacional de la Juventud, he traído dos estudios que quisiera compartir con ustedes, porque revisando los problemas de los jóvenes en el mundo, he encontrado dos estudios que tienen que llamarnos a la reflexión. Un estudio sobre la crisis de la juventud en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice el estudio, arroja como resultado, que en el año 2022, el 42% de los estudiantes habían experimentado tristeza y desesperanza, y casi un tercio había sufrido problemas de salud mental. Y lo atribuyen, lo atribuyen principalmente a la desesperanza sobre el futuro y sobre sus oportunidades como jóvenes, como se proyectan ellos hacia el futuro. Traje también un estudio sobre la juventud europea y el resultado muy similar dicen que el sistema económico es el principal problema global para la juventud que hoy sufre de ansiedad por falta de oportunidades. Dice que es una juventud muy crítica con la economía que denominan capitalista, que lo perciben como un sistema basado en el individuo, en el consumismo, y en la competitividad. Queridos jóvenes, quería compartir para que ustedes tengan conciencia de lo que ocurre en otras latitudes y de cómo aquí, en Venezuela, a pesar del terrible bloqueo criminal, económico, comercial y financiero contra nuestra patria, el presidente Nicolás Mahuturo cuida la juventud como su joya más importante. Ha dicho nuestro presidente que siendo muy joven sus abuelos le decían que ellos eran el futuro de Venezuela. Y él dice, es verdad, ustedes son garantes del futuro, pero son también los constructores del presente de hoy. Y yo tengo que felicitarlos porque a pesar del bloqueo económico contra nuestra patria, es una juventud rebelde, es una juventud alegre, es una juventud esperanzada, es una juventud que mira el futuro, es una juventud que no se echa a llorar, que está en la batalla diaria. Y me refiero a los jóvenes que estudian, a los jóvenes que trabajan, a nuestra juventud militar, a los jóvenes que están en las policías, a los jóvenes campesinos, a los jóvenes de los movimientos sociales, de los partidos políticos. Es una juventud que está en permanente accionar, que está en permanente movimiento. Y en el marco justamente de esta coyuntura económica causada por el norte a pedido de los extremistas de Venezuela, que son unos depredadores políticos, a pesar de ello, nuestro presidente siempre ha dicho, Mervin, queridos compañeros, vamos con los jóvenes, nunca de espalda a la juventud. Y así nació Chamba Juvenil. Y allí están los jóvenes en Misión Robinson, en Misión Rivas, en Misión Robert Serra, en homenaje a nuestro joven Martin Robert Serra. Ahí están un millón de niños, niñas y jóvenes en el sistema de orquesta Simón Bolívar. Y tenemos que decir el sistema de grandes misiones sociales pensado también para ustedes, jóvenes de la patria. Ahí está la gran misión vivienda, pendiente también en emprender juntos de fuentes de ingreso, de trabajo para nuestros jóvenes. Que la tragedia que viven los jóvenes del norte no se traduzca en nuestra patria. que Venezuela sea un escudo frente a esos males causados por el capitalismo voraz. Así que, queridos jóvenes, les toca a ustedes un papel trascendental. Somos herederos de la victoria, en la batalla de la victoria justamente. Ustedes no son cualquiera herederos. Tienen en sus pesos la carga histórica de haber sido vencedores de los tiranos colonialistas españoles. No es cualquier carga la que llevan sobre sus hombros. Así que, viendo, ustedes saben, el sistema internacional multilateral, ha dicho que este año, en el año internacional de la juventud, el lema es los jóvenes, oigan bien, los jóvenes como agentes de cambio para los objetivos del mundo. Es un poco etéreo, realmente. Pero si revisamos los objetivos del mundo, ¿cuál debería ser el primer objetivo? La paz. Entonces, son ustedes jóvenes, agentes de amor, agentes pacificadores. si preguntamos cuáles deben ser los objetivos del mundo, la vida, y son ustedes llamados, y así, es un movimiento internacional, los jóvenes frente a la crisis climática, pidiendo por justicia climática. Muy recientemente, el presidente Nicolás Maduro presentó en la cumbre de países de la cuenca amazónica, que ustedes saben, es el principal pulmón del planeta, y de la cual Venezuela forma parte, porque está en la cuenca amazónica. Presentó nueve ejes para salvar la Amazonía, para defender y proteger la Amazonía. Entre ellos, llamó a proteger la biodiversidad, proteger la inmensa biodiversidad, de la cual están ávidas los emporios farmacéuticos y alimenticios. Yo los convoco a ustedes, a todos, a cada uno, a cada una, a apoyar esos nueve ejes de nuestro presidente, para salvar y consolidar, defender y proteger nuestra Amazonía. Otro objetivo del mundo debería ser la justicia social y la inclusión social, tan salvaje y bárbaramente vilipendiada por el modelo capitalista. Allí está la herencia en ese pensamiento de nuestro padre libertador en Angostura, la felicidad social de nuestro pueblo. Deben ser ustedes agentes justamente de cambio, de cambio por la inclusión, por la justicia social, por la igualdad social. Así que, queridos jóvenes, queridas jóvenes, tienen muchas tareas, como nos ha pedido el presidente, para construir presente y garantizar futuro. Decía ayer el presidente Nicolás Maduro, frente al alto mando militar, de las amenazas y agresiones que vive nuestra patria. Y nosotros los llamamos a ustedes con esa rebeldía, con la alegría que los caracteriza a estar atentos, a estar alerta, a cuidar nuestro terruño que es Venezuela, a cuidar a nuestro pueblo que somos los venezolanos y las venezolanas, a cuidarnos, a entrecuidarnos entre todos y todas, a saber que la revolución bolivariana, que ese proyecto para la juventud, que ese proyecto para la inclusión y para la igualdad social, nadie lo pueda tocar, a pesar de que sabemos que ha sufrido con el bloqueo económico criminal. Yo creo que ustedes jóvenes han dado suficientes muestras, Mervyn, de lo que son capaces. Como juventud trabajadora, como juventud que estudia, como juventud que construye desde cada una de sus instancias para la defensa de Venezuela. Frente a las agresiones imperiales, ahí está la juventud venezolana, de pie, frente, en alto, con su mensaje de esperanza. Que la alegría de ustedes alcance a esos jóvenes que andan tristes, desesperanzados, porque los bloques del norte los han llevado a la miseria espiritual, los han llevado a la pobreza material, los han llevado a no encontrar espacio donde ver su futuro. Desde Venezuela, la juventud venezolana se alce con su mensaje de esperanza. venezolana ustedes recuerdan que en el mes de febrero el presidente Nicolás Maduro lanzó la gran misión Juventud Venezuela. Con buenas noticias para ustedes que muy pronto verán de su mano, de la mano de Mervin, para seguir transitando juntos, para seguir juntos por Venezuela. yo quería darles estas palabras, que sepan ustedes de lo afortunado que somos de ser venezolanos, que sepan ustedes de lo honrado que somos de tener la posibilidad de defender a nuestro país, a nuestra patria en cualquier circunstancia. que los jóvenes del norte que están perdidos en drogas, en tristeza, en desesperanza, se ven que aquí hay un mundo que es posible, que es el mundo de construcción de futuro. Así que con ese mensaje yo les digo que terminemos con una consigna a la voz de todos. Uno, dos, tres. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Con la juventud venezolana, con alegría, con rebeldía, en resistencia por el futuro y por la esperanza. Muchas gracias, jóvenes de la patria. ¡Arriba, juventud olivariana! Y ahora, como expresión cultural de la juventud venezolana, dejo con ustedes a Dame pa' matala. pa' matala. ¿Tú crees que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste la cara que tú pusiste en tu presencia? no me acuerdo no me acuerdo lo que es mi culpa pero no me acuerdo en tu presencia no me acuerdo de nuestra mente no llegaría ni nada. Pero tú te descuídate cada vez cagando pero tú te descuídate mía. Música En la misión jóvenes de la patria Robert Serra, más de un millón de jóvenes en el sistema de orquesta, los jóvenes atletas que representan a nuestro país y ganan medallas en todo el mundo. Ha sido el mensaje que ha dado la vicepresidenta ejecutiva en la tarde de hoy y que continúa con la alegría de los jóvenes y que cierran el día de hoy en tarima con Dame Pamatala. Es la información que se generó en el día de hoy en esta extraordinaria movilización y con mucha alegría y euforia de los jóvenes venezolanos. Con esto nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante.